El diputado supraestatal nos acompaña esta mañana, el señor Edgar Romero está con nosotros para hablar justamente de la suspensión de los consejeros de la magistratura, específicamente por qué han sido suspendidos de sus cargos. Muy bien, muchas gracias, buenos días Nicola, los amigos televidentes de Bolivisión. Resulta de que un abogado al que se había presentado para un concurso de competencia para ser juez había ganado esa calificación y obviamente esto era controlado por el consejo de la magistratura, así dice nuestra constitución. A este abogado Eloy Toledo le impidieron asumir su cargo porque había una denuncia en su contra, según la señora Cristina Mamani, hecho que nunca pudo ser comprobado, porque hay un artículo en la constitución política del estado en nuestro país, dice que nadie podrá ser suspendido de sus funciones mientras no se pone lo contrario con una sentencia escutoreada. Al final se demostró que no había tal denuncia como Bernal y este hecho, pese a haberse demostrado, el abogado no pudo asumir las funciones de juez en el Departamento de la Paz y él, al ver vulnerados sus derechos, planteó la denuncia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Planteó en el entendido que le habían vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso y al ejercicio de su función. El consejo de la administratura, este caso se conoció en el año 2013, han pasado más de dos años y no se hacía justicia contra este abogado designado juez. Ese fue el motivo principal para que se instaure un proceso investigativo que llevó adelante la Cámara de Diputados. ¿Quiénes son los cuatro consejeros? Los cuatro consejeros son Cristina Mamani, están también Gonzalo Triveño, además de Vilma Mamani y otro miembro del consejo que es Freddy Zanabria, que han sido ahora producto de esta investigación, producto con las pruebas que se han arrimado al proceso. La Cámara de Diputados actúa a través de un comité y la Comisión de Justicia Plural que ha llevado durante la investigación. Conclusión, hay responsabilidad, hay culpa de estos hombres denunciados que hasta hace poco, hasta el día de ayer, eran miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué delito se los acusa? Incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución política del Estado. Hay la ley 044 que habla del juicio de responsabilidades. Por eso, por 71 votos que se ha dado en la Cámara de Diputados, 20 abstenciones, se ha aprobado, por una parte, el inicio del juicio de responsabilidades y, por otra, que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sea la parte acusadora en la segunda etapa que, según la ley 044, el Senado oficia de juez. La Cámara de Diputados oficia a través de esta comisión como fiscalía o parte acusadora. Frente a ese tema, ¿cuál es el efecto jurídico de esta suspensión? Ellos no pueden ejercer, tienen que ser cambiados. ¿Y quiénes tendrían que venir a sustituirlos? Sus suplentes que fueron elegidos constitucionalmente. ¿Para cuándo ya se tiene previsto? Mire, la suspensión se ha dado automáticamente, se está notificando, ya no son más miembros del Consejo de la Judicatura, son suspendidas sus funciones y ahora el nuevo presidente o el presidente actual que está en el ejercicio de funciones, Wilder Choque, ha convocado a los cuatro nuevos consejeros que van a asumir. Dos son de Santa Cruz y dos del interior del país. Estará, por ejemplo, jurando a partir de luego de la vacación judicial el doctor Osvaldo Patiño, la doctora Roxana Orellana, está la doctora Nogales y está el doctor Ríos. Entonces, entiendo que la última que he mencionado no podría ejercer porque ya está trabajando en otra institución. ¿Qué sucede en ese caso? Pero no puede asumir porque ha dejado ya de poder pertenecer al Consejo de la Magistratura, quedarían los otros tres para asumir, más el que está actualmente, cuatro hacen sala, no hay problema. Entonces, hoy les toca hacer los trámites administrativos, la Contraloría, el órgano electoral, porque ellos estaban como suplentes y ahora subirán como titulares. ¿Eso cuánto tiempo demora? Bueno, van a estar en estos días que nos queda para fin de año, les da bien para poder habilitarse y poder jurar a partir de un acto solemne, a partir de la vacación judicial que termina justamente este 2 de junio, perdón, 2 de enero. Y empezamos ahora con un nuevo consejo. Y aquí quiero hacer un punto, Nicole, si me permite. Creemos que la justicia debe mejorar, está muy venida menos. Hay muchas denuncias por retardación de justicia y por presunto prevaricato en la justicia de Santa Cruz. Yo conversaba con algunos jueces disciplinarios, ¿sabe qué? Me decían que los jueces disciplinarios llevan adelante un proceso a denuncia de cualquier afectado. En el caso de Santa Cruz estoy hablando porque pertenecemos a la brigada parlamentaria. Y estos consejeros que hoy fueron suspendidos anulaban, rechazaban la sanción disciplinaria contra los jueces. Entonces, aquí no había justicia. Es decir, eran como hombres que aplicaban la ley, pero allí estos suspendidos cometían acción de prevaricato. ¿Por qué? Porque anulaban las sanciones contra los jueces. Y aquí no pasa nada. Y resulta de que nosotros estamos planteando ahora como parlamentarios que no solamente estos se han suspendido, porque la ley 044 establece que si en la Cámara de Senadores son encontrados culpables, definitivamente se van del cargo. Pero nosotros queremos que debe instaurarse otro proceso penal. ¿Por qué? Porque queremos que haya una auditoría jurídica, porque hay muchos malos jueces en Santa Cruz que no han aplicado la ley, que han provocado indefensión, han atentado contra la seguridad jurídica de las personas que llevan adelante un proceso y habrían cometido corrupción. Queremos que eso se investigue para que vayan a un proceso penal ante la Fiscalía, ya como personas al haber sido juez, en este caso, miembros del Consejo de la Magistratura. Creemos que este 2017 debe haber cambios en la justicia. La justicia debe ser transparente, honesta, debe ser independiente, pero fundamentalmente no debe estar manchada con protección a jueces corruptos. Hay muchos jueces que obviamente han sido denunciados, pero como le decía, prácticamente por este grupo de magistrados eran absueltos de los procesos que deberían continuar con suspensión definitiva y ser cambiados por nuevos jueces. Esa es nuestra visión como brigada parlamentaria. Queremos trabajar por el pueblo, por la ciudadanía. Esta Santa Cruz que tiene dos millones y medio de habitantes necesita una justicia honesta, creíble, pronta, rápida y necesita un cambio en el poder judicial de Santa Cruz. Y como medio de comunicación también nosotros esperamos que así lo sea, ¿no? Éxitos para el 2017, muchas gracias por su tiempo, por venir a la revista El Lindo. Felicidades de ustedes, sigan informando a Santa Cruz y aprovecho la ocasión para felicitar a nombre de la brigada parlamentaria cruceña, como parlamentarios, que tengan una feliz Navidad y un éxito año que se viene en el 2017. Muy buenos días y gracias. Gracias, diputado, que tengan un excelente día. Nosotros continuamos con más.